¿Cómo le damos una visión al departamento para que la gente pueda tener unos ingresos, una prosperidad, con base en tanta riqueza que tiene Boyacá? Un saludo para la audiencia del periódico El Diario. El día de hoy estamos con Alejo Gutiérrez, candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá, Partido Verde 105. Alejo, bienvenido al periódico El Diario. Gracias Felipe, a usted, a todo el equipo del diario y a los miles de televidentes que lo siguen y que estoy seguro que han seguido todo este mes de trabajo juicioso de ustedes para tomar una muy buena decisión el próximo domingo. Gracias Alejo. Alejo, cuéntenos de usted sobre sus orígenes, ¿de dónde es Alejo? Bueno, yo crecí en Sogamoso, allí pues tuve, fue un gran privilegio Felipe, que debieran tener muchos jóvenes boyacenses y es desde pequeños poder decidir a qué dedicarse. Yo estudié en una pequeña escuela pública de Sogamoso, éramos la primera promoción y allí me dieron la posibilidad de ser representante estudiantil y me enamoré de esta profesión. Me enamoré del servicio público, me apasioné pues digamos como del escenario de defender una comunidad, de representarla, por esa razón estudié Derecho y bueno, todo lo que he hecho en mi vida de allá hasta acá ha sido para ser un buen servidor público. Soy hijo de maestra, además pues fue mi profesora, hice los cinco años de colegio en la ruralidad colombiana y ninguna escuela de los cinco años de primaria con agua o luz, es decir, cuando a mí me hablan de las dificultades del campo colombiano, realmente sé de lo que me están hablando. Soy esposo y padre y pues responsable de liderar algunas oportunidades que me ha dado la comunidad boyacense, la comunidad sogamoseña y acá estamos juiciosos. He participado en elecciones también y bueno, sé que es un mundo difícil, sé que la política tiene cansadísima a la gente realmente. El lazo de confianza que había entre los políticos y los ciudadanos está roto y en ese escenario pues estoy llegando a este punto de mi vida para pedirles a ustedes que consideren mi nombre para representarlos en el próximo Congreso de la República. Alejo, usted ha estado involucrado desde joven en el ambiente político, desde los 11 años, usted estuvo en el Consejo Estudiantil, cuéntenos cómo fue eso. Bueno, estuve como representante estudiantil, rápidamente les cuento, mi profesora de socios, yo no tengo ni antecedente político, ni tenía en ese momento ninguna intención, ni mi familia. Antecedente de familiar, sí, de familiar, en ese momento cuando tenía 11 años y se abren las elecciones para representante estudiantil, la profesora me pide el favor ante la inscripción de una sola candidata, pues el que acompaña el proceso como candidato, termino inscribiéndome como candidato y Felipe gané esa elección por un voto. Y ese voto de ese niño o esa niña que me dio su confianza en ese momento cambió mi vida. Por eso hoy estoy seguro de que un voto de ustedes, el voto de ustedes, uno solo cuando uno dice no, pero es que un voto, mire, un voto puede realmente cambiar la vida de una persona, de una sociedad, de una ciudad. Barack Obama decía que una voz puede cambiar el mundo y yo sí creo eso y los animo a que suceda eso. Lo que pasó después es que los estudiantes de ese momento en Sogamoso me dieron la posibilidad de ser alcalde juvenil de Sogamoso y allí empezó toda una vida pública. Por esa razón, cuando tenía 12 años, 13, fui alcalde juvenil de Sogamoso y a partir de ahí, pues siendo alcalde juvenil, estuve nominado al Premio Nobel de la Paz Felipe de Noruega y desarrollando trabajos con el Movimiento Nacional de los Niños y las Niñas por la Paz en ese momento, luego el Movimiento de Jóvenes por la Paz, con UNICEF, con Red de Paz y allí, pues, desarrollé esta área por una mejor sociedad, que es lo que les dejo como garantía. Miren, en primer lugar, cuando uno tiene 12 años, Felipe, y decide qué hacer en la vida, no sueña con robarse nada, ni con hacerse multimillonario a costa de los impuestos de la gente. Uno sueña con un mundo mejor, con una sociedad en paz, con que no haya pobres, con que el agua esté limpia. Y eso es lo que ha construido en mí una personalidad política. Desde ese momento hasta ahora ya han pasado 24 años. Desde que usted tenía entonces 12 años, comienza la dinámica social, la dinámica política. Háblenos sobre eso de la nominación al Nobel. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento exactamente fue eso? ¿Cuántos años tenía cuando lo nominaron? Algunos de ustedes deben recordar que en el año de 1998 se hizo un ejercicio que fue un mandato por la paz. Quizá ustedes estaban muy jóvenes. Pero fue una papeleta adicional que se dio en las elecciones presidenciales, en donde más de 10 millones de colombianos aprobaban que se buscara la paz en Colombia. Nosotros, como jóvenes en ese momento, impulsamos algo que se llamó el mandato de los jóvenes por la paz. Y participaron 2.700.000 jóvenes. En ese momento yo era alcalde juvenil y coordinaba buena parte del proceso. A UNICEF le pareció buenísimo. Nos impulsaron de tal forma que nos postularon. Ramos Horta, un Nobel de Paz, nos postuló ante el Comité Noruego de la Paz por esta actividad que hicimos nosotros, de los jóvenes por la paz en Colombia. Qué interesante. Alejo, háblenos ahora de su academia, de sus estudios. Bien. ¿En dónde estudió? Estudié en la UPTC. Estudié en la UPTC Derecho. Allí, pues, empecé, como ya venía con la decisión firme de dedicarme al servicio público, sin ser ningún requisito, pues, entendí que estudiar Derecho estaba bien, para defender una comunidad, conocer las leyes, ver cómo eran las normas de la sociedad. Luego adelanté unos estudios en la Universidad Santo Tomás en gobierno y gerencia territorial. Y luego, en el Instituto Superior de Administración y Desarrollo de Madrid, una maestría que se llama Dirección del Desarrollo Local. Es decir, Derecho, Gobierno, Dirección del Desarrollo, todo apuntándole a cómo le damos a este departamento una visión de desarrollo que la ha enfocado en el cuidado de su riqueza natural. Y, pues, me he dedicado a escribir también, Felipe. Me contaba que es autor de dos libros. Sí. Uno sobre migración y el otro sobre medio ambiente, que salió hace poco. Así es. El de migración se llama Se Fue y no Volvió. Fue publicado ya hace un buen tiempo, siete, ocho años. Y ahora, en el mes de noviembre, presentamos el libro Boyacá, Cambio o Desastre. Y tiene que ver con el impacto del cambio climático en Boyacá. Tiene que ver con cómo nosotros hicimos un análisis de las cosas negativas que tenía el departamento. La migración, cuánta gente se ha ido, Felipe. Usted va a encontrar, acá ya le tenemos su ejemplar para que se lo lleve. En la última página de ese ejemplar va a encontrar el análisis de movimientos de población en Boyacá de los últimos 57 años. Cada municipio de Boyacá, cuánta población ha perdido y algunos, cuánta población ha ganado. Pero la mayoría absoluta es cuánta población ha perdido. Cómo están las cifras de pobreza en Boyacá, cómo está la vulnerabilidad frente al cambio climático. Eso lo tenemos en el libro. Pero no me quedé ahí. También identificamos las cosas positivas que tiene cada provincia. Es un análisis provincia a provincia. Y es qué riqueza natural tiene la biodiversidad, la riqueza hídrica, la fertilidad de la tierra. Ahora, ustedes van a encontrar en ese libro, Felipe, cuántos productos se reportaron cosechados en cada provincia de Boyacá. Y les cuento, más de 1200 productos cosechamos en un año. Esta es una tierra con una riqueza enorme. Los atractivos turísticos, las rutas de senderismo, un montonón de cosas para llegar a una paradoja. Y es cómo en esta tierra tan rica la gente se va porque no tiene trabajo. La gente se va porque los negocios no funcionan. Conseguir ingresos es muy difícil. Algo conversábamos antes de la entrevista. Y entonces me he propuesto, como candidato a la Cámara, asumir este reto. Y ojalá, y si ustedes lo decían, como representante a la Cámara. Es cómo le damos una visión al departamento para que la gente pueda tener unos ingresos, una prosperidad, con base en tanta riqueza que tiene Boyacá. Lejo, entremos ya, digamos, a sus propuestas. Una de esas es la generación de ingresos. La generación de ingresos, los proyectos de ley, el campo. ¿Qué tiene usted para decirle a la audiencia sobre ese tema en especial? Una profunda preocupación que siento que compartimos, Felipe. Y es las dificultades que tienen nuestras familias para tener ingresos. Hay muy poco dinero circulando en Boyacá. Y el precio de la comida está carísimo. El precio de la canasta familiar. Estamos asumiendo unos costos, a veces frente a impuestos injustos. Muchas cosas que están afectando, golpeando, golpeando, y que tienen problemas a miles de familias en Boyacá. Miren, en la pandemia se cerraron 509 mil pequeños negocios, Felipe. Y esto es un drama. Esto es un drama. Las dificultades que tienen nuestros egresados para conseguir trabajo, casi que está a unos niveles que se está saliendo de control. Nosotros incumplimos una promesa. Y es que le decían a la gente que estudiara juiciosa y que cuando saliera pudiera conseguir trabajo. Y hoy resulta que la educación no garantiza un futuro laboral. Y ese es un problema. Y las encuestas de las entidades oficiales del DANE nos dan unas cifras dramáticas frente a la gente que ha dejado de comer tres veces al día y ha pasado a comer dos veces al día. Ahora nos enfrentamos con una crisis internacional que han llamado la crisis de los containers, con un precio del dólar escandaloso, con unos tratados de libre comercio que van a afectar a los ingresos boyacenses. Entonces, por ahí unos líderes políticos andan diciendo que ojo con el 22, si han escuchado, pensando en que lo más importante son las elecciones de este año. Y resulta que no. Yo he planteado ojo con el 26, queridos boyacenses. ¿Por qué? Porque en el año 2026 se acaba el plazo para eliminar los aranceles de la leche importada de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio que ya está firmado. Y yo quisiera estar en el Congreso de la República, que es donde se van a hacer estos debates para levantar mi voz y no permitir que se quiebre a miles y a miles de lecheros en el año 2026. Eso es lo que vamos a elegir el próximo domingo. Si nuestros congresistas van a hablar o no van a hablar. Y si van a hablar, si van a defender sus intereses personales o los intereses de la comunidad. Por eso, los ingresos son fundamentales. Necesitamos generar más ingresos, más recursos, dinero circulando en Boyacá. Y eso se consigue dándole una visión al departamento. Yo estoy convencido que nuestro departamento es un departamento turístico y debe ser un departamento ecoturístico. Que en millones de turistas nosotros vamos a encontrar una fuente de recursos como la que hoy tiene Italia, México, Perú, en torno al turismo gastronómico. El 84% de la gente que va al Perú dice que va por el turismo gastronómico. Y nosotros tenemos una riqueza enorme. La gente que va a México, la gente que va a Portugal en su mayoría va por el turismo religioso. Y nosotros tenemos acá a Nuestra Señora del Milagro del Topo en Tunja. Tenemos a Nuestra Señora Morkan Sogamoso. La Basílica de Chiquinquirá es una de las más importantes del planeta. ¿Y cómo es que nosotros no vamos? Claro que podemos generar una visión de desarrollo. Lo que pasa es que necesitamos primero plantearla. Si yo le planteo a ustedes, ¿para dónde va Boyacá en los próximos 10 años? ¿A qué le estamos apuntando? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Y no lo tenemos claro. Entonces, la generación de ingresos es clave, Felipe. Y allí hemos desarrollado unas propuestas puntuales para que la gente tenga acceso a los recursos públicos, para que esos cerca de 300 mil millones que tiene Tunja en el presupuesto puedan ser ejecutados por personas del territorio, para que se creen fondos que ya existen a nivel nacional como el Fondo Emprender. A mí me gustaría ir al Congreso para que se dupliquen los recursos del Fondo Emprender, que ya existe, pero que además se creen unos fondos territoriales de apoyo a los pequeños negocios. Es decir, que una partecita de los recursos que tiene el municipio y los departamentos se pueda destinar para el apoyo a iniciativas de negocio. Y eso me parece muy importante. Y que las empresas nuestras, las grandes y las medianas, puedan participar en los procesos de licitación de los recursos públicos en condiciones favorables acá. ¿Cuánto no ayudaría que esos cientos de miles de millones de pesos se quedaran en Boyacá circulando? Claro. Bueno, al lado de eso está el medio ambiente. Boyacá es una tierra privilegiada. Aquí tenemos de todo. Usted habla sobre el cambio climático. Usted es un defensor de la tierra. Sus propuestas sobre ese tema en específico, que derivó en el tema turístico en Boyacá. ¿Cuáles son? Bueno, miren, Boyacá tiene una riqueza natural que de verdad es difícil de imaginar, Felipe. Mientras en el mundo estamos ya viendo países y conflictos por agua dulce, nosotros tenemos una reserva de agua dulce de dos millones de metros cúbicos en el lago de Tota. Y la decisión política que ustedes van a tomar el próximo domingo es entre quienes creemos que esa es nuestra mayor riqueza, la defenderemos, la protegeremos, y creemos que allí con un ecoturismo serio se puede generar bienestar para los habitantes y el dinero que se necesita. En eso estamos completamente de acuerdo. Y entre quienes creen que allá lo que se debe hacer es explorar y explotar petróleo. ¿Cuáles son entonces sus propuestas respecto al tema del petróleo, la minería, las problemáticas ambientales que tiene Boyacá? Sí, pues primero una posición política de protección del medio ambiente frente sobre todo al petróleo, que no es un tema menor en Boyacá. Estamos en Santa María en conflictos, estamos en Floresta, en la Serranía de las Quinchas, Felipe, más de mil especies de plantas en la Serranía de las Quinchas y el conflicto tiene que ver con la exploración de petróleo. Entonces, ese es un tema muy delicado. ¿Solamente con la exploración? Sí. ¿Todavía no se ha entrado a explorar? En el tema de Occidente ya está explotando, sí. En el tema de Occidente. En el tema de Sugamuxi y en el tema del sur es exploración. Y propuestas puntuales. Primero, generación. Yo quisiera que me permitieran liderar la primera empresa de energía alternativa de Boyacá. Ese es un tema que está funcionando. En otros lugares del mundo, pero que acá hay que plantearlo. Cómo nosotros sí tenemos oportunidades para generar energía alternativa y tenemos que constituir una empresa que la administre, la genere y en lo posible la distribuya o haga acuerdos para su distribución. Un estudio de la Universidad Nacional de Medellín nos plantea que los vientos de Aquitania están entre los más óptimos del país para generar energía. En la provincia del Ricaurte Alto también tenemos una potencialidad. En Sugamuxi, Sogamoso es la ciudad del sol. Y no es, es un tema milenario, pero cómo en la ciudad del sol no estamos optimizando el sol para generar energía cuando sin duda tiene unas características de mayor potencialidad que el resto del país. Entonces, cómo generamos energía a través del sol y el viento y un político lo que tiene que plantear, me parece a mí, es el escenario administrativo. Por eso planteo la primera empresa de energía alternativa de Boyacá. Segundo tema puntual, empresas municipales de disposición de residuos sólidos, de aprovechamiento de las basuras. Eso que es un problema, estamos enterrando más de mil millones de pesos cada año de los impuestos de todos nosotros para organizar un hueco para enterrar basura. Perdónenme la expresión, pero eso es en la práctica. No puede ser posible cuando es una oportunidad de negocio en cualquier lugar del planeta. Nosotros, con sólo la disposición de los residuos orgánicos, podemos generar abonos en un proceso muy sencillo que entre otras disminuirían los costos de los insumos agropecuarios de varios sectores del departamento de Boyacá. Pero en la práctica, si nosotros aprovechamos los residuos sólidos, la basura, nos vamos a convertir en todos nosotros en proveedores de materia prima. Y a dónde quiero apuntar que ya se está haciendo en otros lugares a que eso sea un descuento para sus facturas en los residuos de públicos. Y es perfectamente porque usted ya le está aportando su materia prima a una empresa que administra y que genera riqueza con base en los residuos sólidos. Entonces, con ideas como esta, Felipe, porque entiendo el tiempo del diario, queremos llegar al Congreso. Bueno, Alejo, por último, usted quiere llegar al Congreso y hablar sobre principios en la política, sobre el ejercicio ético de educación, educativo, hacia la política. ¿Cómo cree que lo va a lograr hacer? ¿Cómo lo va a lograr hacer? Con el ejemplo. Yo creo que acá necesitamos políticos que de verdad se comprometan consigo mismo, con sus familias y con la sociedad a vivir de su salario, Felipe. Ese es el gran compromiso que la gente le está pidiendo a los líderes políticos hoy. Que los recursos públicos se respeten. Eso tenemos que volverlo a plantear en nuestra sociedad. Que la gente paga con mucho esfuerzo sus impuestos con un propósito y es que sean bien tratados. Ahora uno mira cómo, y yo veía que día en una fila de pago de impuesto predial que estaban por estos días, la desilusión y la tristeza de la gente al pagar esos impuestos en diferentes ciudades. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que volver a hablar de el respeto por los recursos públicos, la buena administración de los recursos públicos y en general de lo público? Ahora, pues estamos en una campaña en la que ustedes también van a elegir a kilómetros se ve quienes tienen grandes inversiones en sus campañas. Eso se nota, es evidente. Entonces, ¿cómo nosotros no permitimos? Yo he dicho esto con toda la franqueza. Que estuve a punto de ser alcalde de Sogamoso y me pasaron una tonelada de billetes por encima y la maquinaria me ganó las elecciones de Sogamoso en la última semana. Entonces, a punto de maquinaria y a punto de billetes nos ganaron las elecciones de Sogamoso. ¿Cómo? Ya estamos en la última semana de las elecciones de Cámara y ustedes son los únicos que nos pueden proteger de que la maquinaria y las toneladas de billetes nos puedan pasar por encima con la decisión de su voto. Por eso es tan importante, por eso es tan importante hablar de estos principios en la política. Bueno, Alejo, muchas gracias. Cuéntenos, cuéntenos a la audiencia cómo votar este próximo 13 de marzo. Bien, pues nosotros estamos haciendo un equipo con el senador Jorge Lontoño queriendo levantar las banderas de la decencia, de la dignidad, del respeto por lo público, por los recursos públicos y estamos en el partido verde y nos encontramos alrededor del número 5. Para el Senado, el senador Londoño es verde 5 y para la Cámara es verde 105. De esta manera, recuerden que no va a haber ni fotografías, ni nombres, ustedes sólo van a encontrar el listado de los partidos y los números en los tarjetones y espero que lo recuerden. Verde 105 y verde 5 si se identificaron con algunas de las cosas que conversamos hoy, Felipe. Bueno, Alejo, muchas gracias. Y a toda la audiencia del periódico El Diario no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook.